Imagina que tienes una aplicación, como ser una aplicación de noticias, comida, viajes o simplemente una app de gatitos adorables. Y resulta que en algún momento tienes noticias emocionantes que necesitas compartir. ¿Quieres contactarte con tus usuarios para anunciar una noticia de última hora, un descuento especial o simplemente un amistoso hola en tus pantallas? Como si se tratase de un megáfono gigante para tu aplicación, que te permite enviar mensajes a tus usuarios en tiempo real. Pero claro, sin necesidad de un megáfono gigante ni de gritar. O en otro caso que tengas una aplicación, por ejemplo de una pizzería, que estás lanzando una oferta especial y quieres darlo a conocer a tus usuarios que la promoción de pizzas con doble queso con descuento durará un par de horas más. ¿Cómo haces que tus usuarios se enteren de ello? Necesitamos un servicio para poder enviar lo que comúnmente llamamos Push Notifications o Notificaciones Push. Que podemos crearlo de cero con el lenguaje de nuestra preferencia, pero, como dicen por ahí, si ya existe la pólvora, ¿para qué reinventarla? Por ello se recomienda utilizar servicios que te brindan de manera gratuita, enviar notificaciones Push a tus aplicaciones Android, iOS, web, etc. Y nuevamente, que sea en tiempo real. Hola, web experts, les doy la bienvenida a este video donde aprenderemos cómo integrar Firebase Cloud Messaging o FCM a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? ¡Empecemos! ¿Qué es Firebase Cloud Messaging? Firebase Cloud Messaging es como el WhatsApp de tus aplicaciones, ya que si tienes una aplicación y quieres enviar mensajes a tus usuarios y no son mensajes de texto normales, son notificaciones o alertas que aparecen en sus teléfonos para poder enviar noticias emocionantes, actualizaciones de la aplicación, recordatorios, etc. FCM es quien puede hacerlo de manera rápida y sencilla. No necesitas una campana gigante o un megáfono, solo necesitas tu aplicación y FCM. Cuando envías un mensaje, Firebase Cloud Messaging lo lleva a todos los usuarios y dispositivos donde esté instalada tu aplicación y eso para cualquier plataforma. Ahora, para colocarlo en práctica, vamos a ingresar directamente a nuestra terminal de Firebase, donde estamos trabajando en nuestro proyecto en los anteriores videos. Recordarles que si ustedes no enlazaron aún un proyecto de Android con Kotlin y Jetpack Compose a un proyecto en Firebase, tenemos un video en el que ustedes pueden revisar para ver cómo realizar esa conexión de estos dos proyectos para poder integrar Firebase a sus aplicaciones móviles. Y también si quieren ver más contenido acerca de Firebase, de todos los videos anteriores que realizamos, pues pueden visitar el canal de DevExpert. Entonces, una vez dentro de nuestro proyecto acá en Firebase, lo que tenemos que realizar es buscar la sección donde nos permita a nosotros enviar notificaciones push. En este caso se encuentra en la sección de Engage y tenemos acá varias opciones, ¿no? Remote Config, Dynamic Links, Crossletics, etc. El que nos interesa en este caso va a ser Messaging. Le damos clic y nos manda una pantalla directamente para poder crear la primera campaña. Se denomina campaña a todo un conjunto de mensajes que nosotros podríamos crear para notificar a todos nuestros usuarios. Una notificación para poder decirles que se empieza una nueva promoción, una notificación, una campaña o una notificación que nos permita decirle a nuestros usuarios que ya está por terminar alguna promoción que estemos llevando a cabo, alguna noticia, etc. Entonces, podemos crear acá una campaña y acá tenemos dos tipos. El primer tipo nos dice Firebase Notification Message y el segundo nos dice Firebase Enough Messages. La diferencia entre estos dos es que la primera opción son las notificaciones comunes y corrientes que nosotros conocemos. Las notificaciones que nos llegan en la parte de arriba de nuestros teléfonos en Android, también en iOS o también denominada barra de estado en Android donde se ven nuestros íconos, la hora y demás. Ahí es donde nos ingresan notificaciones push de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, de WhatsApp, cuando nos llega un mensaje nuevo, de Messenger, de Twitter, de YouTube, etc. Nos llegan notificaciones a ese lugar. Entonces, las notificaciones que nos lleguen a ese lugar se denominan notificaciones push. Y en este caso, no son intrusivas. ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos seguir utilizando nuestras aplicaciones sin que ninguna otra pantalla nos estorbe. En cambio, hace algunos años se implementaron lo que son los mensajes en la aplicación. Es decir, que si nosotros estamos utilizando una aplicación cualquiera y nos aparece una pantalla de repente, y en este caso generalmente son diálogos, nos aparece un diálogo de repente en la pantalla, eso es un Firebase In-App Message, o en este caso un mensaje en la aplicación. Por lo que ese mensaje es bastante intrusivo, pero en algunos casos es necesario realizarlo, porque realizas una comunicación un poco más directa con un usuario. Y va a depender mucho del caso que tú quieras realizar. Entonces tenemos esos dos tipos. En este caso, Firebase Notification Message es el que vamos a utilizar. Y le vamos a dar clic en crear. Bien, entonces en esa sección lo que tenemos acá es ya la posibilidad de poder crear una notificación. Si colocamos por ejemplo un título y también colocamos un contenido, porque una notificación tiene cierta estructura que ustedes pueden revisar en la documentación oficial, en la cual indica que tiene ciertos elementos por defecto que debe contener una notificación. Entre ellas está el título de la notificación, el contenido o el texto o body también llamado de la notificación, que es el texto que nosotros queremos informar al usuario. También en algunos casos es importante colocar el ícono para que haga juego con el ícono de la aplicación que nosotros estamos utilizando. También hay los estilos, por ejemplo, de notificaciones. Si nosotros queremos mandar un texto extenso, como si fuera un correo electrónico, por ejemplo, con un texto largo, podemos aplicar un estilo especial a nuestra notificación para que se pueda mostrar gran cantidad de texto en la misma notificación. O en el caso de querer mandar una imagen también. Podemos mandar una imagen y se vea que en estilo de una notificación de YouTube, por ejemplo, cuando nos recomiendan un video, nos aparece la imagen del video que se tiene por defecto definida ahí en YouTube. Entonces, ya que nos va a mostrar una pantalla en la que nos muestra más o menos cómo se va a ver tanto en Android como en iOS, que está principalmente enfocado a todo esto. También una vista expandida. Si queremos enviar una imagen, por ejemplo, se vería de esta manera. Entonces tenemos acá la posibilidad de realizar esto. Luego le damos clic en siguiente. Nos dice en qué aplicación nosotros queremos aplicar esta notificación. ¿A qué segmento de nuestra aplicación queremos apuntar? En este caso podemos seleccionar, si tenemos, por ejemplo, acá simplemente tenemos enlazado nuestro proyecto de Android en este proyecto de Firebase. Entonces le damos clic. Si tuviéramos también de iOS, pues le agregamos otro también. Entonces, esta notificación llegaría a tanto usuarios de Android como usuarios de iOS. Le damos clic en siguiente. Nos dice para cuándo quieres programar esta notificación. Podemos darle una fecha específica, una fecha y hora específica. Lo podemos dar ahora. Le damos clic en siguiente. Acá podemos colocar una conversión de ciertas métricas que nosotros podemos colocar para nuestra notificación, pero en este caso no lo vamos a realizar. Y finalmente podemos colocar también acciones opcionales. En este caso, datos personalizados que nosotros vayamos a utilizar para que podamos reaccionar de alguna forma específica con algún dato que enviemos desde acá y obtengamos ese dato en nuestra aplicación y actuar de alguna manera u otra que nosotros vayamos a necesitar. Luego deberíamos dar clic en Review y Publicar. Pero no lo vamos a hacer aún. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el código implementado en nuestra aplicación. Así que para ello nos dirigimos a nuestra aplicación en Android Studio y pueden irse directamente al commit que está apuntando a esta al inicio, al código base que vamos a utilizar en este ejemplo que tenemos acá. En relación a la última versión del código, lo único que aumenté fue un color acá en el archivo colors.xml para diferenciar la notificación con un color distinto. También vamos a hacer la prueba con dos versiones de Android. En este caso vamos a probar con un teléfono o un emulador con Android 11 y también vamos a probar con un Android 14 para ver las diferencias que existen en el tema de notificaciones. Porque siempre constantemente están cambiando cosas y en medida que van actualizando el sistema operativo pues hay ciertas cosas que se tienen que cambiar y actualizar y agregar más código, validar y etc. Entonces vamos a realizar esas dos funcionalidades para dos distintos sistemas operativos. Lo primero que tenemos que hacer es ir, como siempre estuvimos haciendo en todos estos videos de Firebase, e ingresar a nuestro archivo build.gradle del módulo. Recordar que el build.gradle del módulo se encuentra en la sección Gradle Scripts. En la vista Android, se encuentra en la sección de Gradle Scripts y la segunda opción, build.gradle módulo app. Aquí estuvimos agregando diferentes dependencias de Firebase, en este caso el Firebase Boom, para poder administrar la versión para todas las dependencias que tengamos acá. Y es justamente donde tenemos que colocar y adicionar una nueva. Y la dependencia que necesitamos en este caso es com.google.fireways.fireways-messaging.ktx. Una vez que coloquemos, guardamos el archivo y le damos clic en sincronizar ahora. Una vez que le damos clic en sincronizar y empieza a obtener toda la dependencia, las clases, métodos, funciones necesarias para poder utilizar la librería, o en este caso la dependencia de mensajes. Ahora, lo siguiente que necesitamos una vez que ya tenemos la dependencia es crear un servicio que nos permita escuchar constantemente cualquier notificación que vaya a ingresar a la aplicación una vez que hayamos hecho correr por primera vez esta aplicación. Entonces lo que deberíamos crear es un nuevo archivo al mismo nivel donde se encuentra MainActivity. En este caso, si quieren pueden agregarlo en otro directorio que ustedes gusten. De acuerdo a la arquitectura que ustedes estén utilizando pueden agregarlo en cualquier otro lugar. En mi caso lo voy a agregar en la raíz del directorio acá, Android Firebase. Doy clic derecho, nuevo, Kotlin Class File y le daré el nombre My Firebase Service. Voy a cambiarlo a File, le doy a Enter y listo, tendríamos ya creado ese archivo. Vamos a crear acá una clase llamada My Firebase Service, la cual vamos a hacer que herede de la clase Firebase Messaging Service, la cual acá nos pide que tenemos que importarla de la dependencia que tenemos. Y listo. Acá tendríamos nuestro servicio que se va a encargar de controlar cualquier cambio o cualquier notificación que vaya a llegar o cambio del token que se vaya a generar de ese dispositivo. En esta clase lo que tenemos que implementar son dos funciones. La primera es la función OnMessageReceive y la segunda OnNewToken. ¿Para qué nos sirve cada una de estas funciones? La primera nos va a servir o va a reaccionar en todo caso se va a llamar cuando se reciba un nuevo mensaje de Firebase Cloud Messaging. Es decir, que si yo voy en este momento a Firebase, me digo enviar el mensaje o crear esa campaña, publicar, automáticamente si este dispositivo ya está registrado, pues acá en esta variable de tipo RemoteMessage en este mensaje va a recibir ese mensaje y ya lo podemos tratar de la manera que nosotros necesitemos ese dato acá en la aplicación. Y también de cada dispositivo que se vaya a ejecutar la aplicación, es decir, una vez que esa aplicación yo le doy Play, automáticamente se va a registrar como un usuario más en el proyecto que nosotros tenemos en Firebase. Es decir, que se va a generar en este caso un token único que va a tener este dispositivo. Y lo mismo va a ocurrir con todos los dispositivos que se vayan a registrar al proyecto de Firebase. Y eso simplemente ocurre cuando se vaya a ejecutar la aplicación la primera vez. Entonces cuando pase eso, pues acaba de llegar automáticamente lo que es un nuevo token que se está generando. Este token nos genera directamente Firebase. Ahora se preguntarán ¿para qué nos servirá ese token? Pues nos puede servir para enviar específicamente notificaciones a un usuario específico o a un grupo de usuarios específicos. En este caso es principalmente para un usuario específico. Solamente si yo quiero que lleguen especialmente notificaciones al usuario a y no a los usuarios B, C y D. Por ejemplo, si tenemos cuatro usuarios pues lo podría hacer directamente a través de su token. Entonces por eso es que necesitaríamos en ese caso un token. Y ese token pues una vez que lo tengamos ya lo podríamos almacenar tal vez en nuestra base de datos en algún lugar especial para saber que ese token pertenece a tal usuario específico. Entonces vamos a agregar un poco más de código más adelante acá. Pero lo que tendríamos que hacer ahora es poder registrar este servicio en nuestro archivo Android Manifest. Si recordamos en nuestro archivo Android Manifest lo que tenemos es el registro de nuestras activities. Tenemos acá un proveedor que estuvimos utilizando para el almacenamiento de datos y acá debajo de Provider lo que vamos a agregar es un servicio porque justamente es lo que estamos creando es un servicio que va a estar en segundo plano y le damos específicamente el mismo nombre que vaya a tener acá que en este caso se llama MyFarbyService que se encuentra en la raíz del directorio principal exportado le damos en false y finalmente le agregamos un intent filter este intent filter nos agrega una acción específica en la cual va a reaccionar este servicio y en este caso es el de com.google.firebase messaging event es decir que cuando hay un evento específico de mensajería de la librería de Firebase va a reaccionar este servicio y listo hasta acá ya podemos hacer correr la aplicación voy a darle en play y listo nuestra aplicación acaba de correr vamos a mostrarla un poco más grande acá y voy a continuar mi sesión como invitado o puede estar ahí abierto si gustan como está ahí vamos a darle como invitado en este momento solamente tenemos una notificación acá que está que no se la puede borrar que es de configuración y nada más estamos recordando que tenemos la versión Android 11 en este emulador entonces ¿qué pasa ahora si nosotros vamos a nuestra terminal de Firebase nuestra consola de Firebase y le damos clic en Review a la notificación que estuvimos creando previamente nos dice acá un resumen que va a colocar un contenido de notificación un target o un objetivo específico y cuando se va a enviar pues va a ser ahora le damos clic en publicar y cuando se publica la notificación nos muestra acá un detalle el nombre de la campaña la fecha inicial la fecha final el estado el objetivo donde estamos apuntando que en este caso es que para la plataforma Android la fecha y la cantidad de clics o la cantidad de aperturas que tuvo esa notificación es decir que los usuarios realizaron algún clic pero si vamos acá no nos llega ninguna notificación y es que si nos está llegando pero acá aún no lo estamos tratando la información es decir esta función onMessageReceive no la estamos utilizando por nada entonces lo que tenemos que hacer es obtener la información que nos está llegando acá en Remote Message entonces lo que agregamos acá va a ser el leer el contenido de este objeto de tipo Remote Message que básicamente contiene texto en distintos parámetros en el título de la notificación en el cuerpo y demás por lo que vamos a iterar y obtener toda la información que tiene en esta variable Message que tenemos acá y igual vamos a iterarla en nuestra variable llamada Message y simplemente lo vamos a mostrar en este caso en la consola con un log.i vamos a darle un fcm title un fcm body como número como tag para poder encontrarlo fácilmente y vamos a obtener del Message que tenemos nosotros acá iterando vamos a obtener lo que es el título y también el cuerpo entonces al hacer esto y si hacemos correr la aplicación deberíamos poder ver lo que nosotros hemos enviado desde Faris es decir si ingresamos al logcat y nos vamos a buscar por unos por un segundito acá la clave fcm por ejemplo y justamente lo tenemos acá ven dice fcm justamente acá title fcm body y lo que está llegando es notificación un ejemplo contenido de la notificación y es justo lo que nosotros acabamos de enviar de Faris entonces ya tenemos con eso los datos necesarios para poder crear nuestra notificación por lo cual lo que tenemos que realizar es enviar esta notificación a algún lugar así que vamos a crear una función llamada send notification la cual se va a encargar de mostrar la notificación en nuestra aplicación en la parte de arriba entonces creamos la función llamada send notification la cual recibe un objeto de tipo remove message punto notification entonces acá lo primero que vamos a ir haciendo es configurar nuestras notificaciones lo primero que vamos a realizar acá es poder preguntar en este caso o si deseamos que las notificaciones aparezcan cuando la aplicación esté en primer plano pues vamos a definirlas en este caso acá y vamos a apuntar directamente a que vaya a main activity es decir que cuando nosotros hagamos clic en esa notificación a donde va a ir es a main activity que básicamente es la única activity que nosotros tenemos en esta aplicación ya si es que queremos realizar alguna navegación a otra pantalla específica de compose pues vamos a tener que realizar un pequeño cambio acá pero en este caso simplemente a nuestra activity principal que es main activity ya la tenemos acá estamos agregando un flag y ya tenemos creado acá lo que es nuestro int ahora si queremos nosotros crear un intento pendiente para poder envolver nuestro destino donde queremos ir pues podemos que se puede utilizar una notificación podemos crear también lo que es nuestro pending intent entonces para que este intent pueda funcionar fuera del contexto de la aplicación necesitamos un pending intent para ello estamos agregamos este pending intent de acá importamos lo que nos falta o lo necesario y ahora si estaría en el formato que está válido para una notificación luego ya tenemos que crear la configuración de nuestra notificación para ello para las últimas versiones de android necesitamos crear lo que es un canal de notificación o un channel los channels que son notificaciones para android y para lo cual necesitamos darle un nombre específico o un identificador cualquiera en este caso tenemos creada un string en el archivo string.xml que se llama simplemente fcm default channel pueden darle a ustedes cualquier otro nombre pero en ese caso simplemente lo cree en esta variable que es en los strings entonces tenemos este nombre que va a ser el identificador del canal de notificaciones para versiones más actuales de android una vez tenemos eso ya podemos crear gracias a la clase notification compact toda nuestra notificación que es lo que necesitamos primordialmente construir la notificación con el contexto y el canal de notificaciones el identificador del canal de notificaciones que va a tener la notificación pues un título un texto que en este caso va a ser el body o el contenido de nuestra notificación la prioridad podemos darle como prioridad alta para que la prioridad para que la notificación nos pueda mostrar un poco más rápido también por ejemplo podemos darle un ícono para que se muestre en la parte de arriba de la notificación y aquí cabe recalcar que es recomendable colocar un ícono vectorizado en este caso en formato xml entonces acá por ejemplo tenemos en mi directorio drawable tengo distintos íconos aquí tengo de parvays de google incógnito entonces estoy utilizando el de google por ejemplo y automáticamente se va a mostrar de manera correcta si colocamos un jpg o un png probablemente lo coloque en circular o cuadrado simplemente en la silueta el parámetro set auto cancel que cuando hagamos clic a la notificación automáticamente se vaya a cerrar y finalmente su intento es decir cuando hagamos clic a donde va a ir una vez que tenemos creado todas las propiedades de la notificación lo que tendríamos que realizar es acceder o obtener al el administrador de notificaciones del sistema en este caso lo obtenemos de esta manera con la clase notification manager obtenemos get system service el servicio de notificaciones del sistema que nosotros estamos utilizando cabe recalcar que este canal de notificaciones es únicamente para versiones android o oreo o superiores entonces como el mercado el porcentaje de teléfonos que tienen android oreo y superiores está creciendo constantemente es importante que sus aplicaciones le den determinada compatibilidad porque para menores de android pues no había que realizar nada de esto de canales ni nada de ello simplemente crear una notificación y mostrarla entonces es importante utilizar esa validación por lo cual tenemos que realizar una validación similar a esta por ejemplo el teléfono en el que esté corriendo esta aplicación el sdk interno de este teléfono es mayor o igual a la versión de android o o también llamada android oreo pues vamos a crear un canal de notificaciones ese canal de notificaciones va a tener un identificador que justamente lo tenemos por la parte de acá arriba que simplemente es un texto podemos darle un channel name que ese no lo tenemos pero podemos crearlo acá en la parte de abajo acá en un companion object podemos crear una variable una constante llamada channel name y simplemente le damos un nombre cualquiera estos datos donde se van a ver en las configuraciones de la aplicación si ingresamos a información de la aplicación cuando ya está instalada y vamos a la sección de notificaciones pues ahí vamos a poder ver los distintos canales que se vayan a crear y demás igual podemos darle con importancia alta y creamos el canal de notificaciones para versiones mayores android de android o y en caso de que sea una versión menor a android o directamente podemos realizar el método o ejecutar la función notify que es la que se va a mostrar la notificación en nuestra parte de arriba del teléfono también podemos colocarle acá en notify nos pide específicamente lo que es un identificador en este caso podemos colocarlo en un random voy a crear una variable global por ejemplo random de esta manera simplemente una variable de tipo del objeto de tipo random para poder generar identificadores randómicos para nuestras notificaciones llamamos a notification builder lo construimos y listo con esto ya podríamos mostrar nuestra notificación ahora si hacemos correr la aplicación pues ya estaríamos listos para poder mostrar una vez que nos llegue el mensaje pues lo que va a hacer es mostrar un mensajito en nuestra aplicación para ella nos dirigimos a la consola de Firebase vamos a duplicar esta campaña que tenemos acá notificación 2 vamos a darle para diferenciar vamos a darle siguiente a la misma aplicación siguiente la programación le vamos a dar que lo programe ahora siguiente le damos siguiente y nada más revisar y publicar una vez que vayamos a hacer eso se crea una nueva campaña que en este caso dice notificación 2 y vamos a nuestra aplicación pues vamos primeramente a la terminal y está filtrado por fcm el tag y acá nos deja notificación 2 ejemplo contenido de la notificación nos llegó muy bien debería ejecutarse la función set notification es decir que deberíamos tener el icono de Google en la parte de arriba en la barra de estado tenemos acá nuestra barra de estado y ahí justamente tenemos un icono que es el de Google dice notificación 2 ejemplo y nos dice Android Firebase ese es el proyecto que estamos manejando cuando justamente ahora nos envió si le damos clic a esa notificación pues nos va a abrir esta pantalla que tenemos acá que es el MainActivity o la pantalla que nosotros volvemos a decirle y ya está básicamente con eso estaríamos terminado nuestro proyecto ahora directamente solo tenemos que ir acá e ir agregando distintas notificaciones que queramos que el usuario reciba y acá se va a ir recibiendo y mostrando las notificaciones que ustedes quieran enviar pero esto no va a funcionar para todos los dispositivos para teléfonos con mayores a la versión Android O en este caso para Android 13 por ejemplo para arriba hay que realizar ciertas configuraciones especiales para las notificaciones que ya no es lo mismo que para versiones Android 11 o 12 por ejemplo entonces tenemos que realizar ciertas configuraciones extras para que funcionen para dispositivos modernos porque por ejemplo si hacemos correr esto en Android 14 y creamos otra campaña por ejemplo voy a copiar y pegar esta voy a duplicar voy a cambiar la notificación 3 vamos a enviar al siguiente siguiente ahora siguiente siguiente revisar y publicar creamos la campaña y si vamos a nuestro proyecto pues vamos a ver que acá no nos llega nada ni siquiera está ingresando a la función message reset eso es porque tenemos que nosotros realizar una configuración especial que va que va a ser en este caso una configuración a nivel application entonces para ello lo que tenemos que realizar es ir nuevamente a nuestro directorio a nuestro explorador de proyecto y en el mismo nivel en mi caso voy a crear en el mismo nivel donde está creado el archivo my fireplace service voy a crear un nuevo Kotlin file class y voy a llamarlo android firebase app le doy enter y vamos a crear una clase llamada android firebase app y va a heredar de la clase application entonces esto va a afectar esto es lo primero que se va a ejecutar y va a realizar una configuración especial de lo que nosotros necesitemos en la aplicación entonces lo primero que vamos a hacer es crear un companion object para poder crear de manera global una variable un estático que se va a llamar fcm channel id pese a que nosotros ya configuramos el canal de notificaciones previamente acá en el servicio pero tenemos que hacerlo a nivel global por ello lo que vamos a realizar es crear la clase y la función perdón llamada oncreate y la cual va a preguntar algo similar a lo que preguntamos en el servicio y la versión del sdk que tenemos corriendo en este teléfono es mayor o igual a la versión de android o también llamada oreo pues lo que vamos a hacer es crear un canal de notificaciones le damos ahí un identificador le damos un nombre que vayamos a colocar también la importancia que nosotros necesitamos obtenemos una instancia de las notificaciones como servicio del sistema y creamos el canal de notificaciones pero en este caso a nivel de aplicación ahora esta aplicación nosotros tenemos que registrarla en el archivo android manifest vamos a ir a la etiqueta application agregamos un etiqueta name y ahí ya nos reconoce que android firebase app es una clase a nivel de la aplicación lo guardamos y con esto técnicamente tendríamos ya nosotros la posibilidad de que nuestra aplicación ya desde el principio desde el momento que se vaya a ejecutar la aplicación pues va a preguntar si es que es la versión android o superior pues se va a crear un canal de notificaciones pero eso no es todo nos falta algo más y ese algo más es que a partir de la versión android 13 para arriba lo que se tiene que realizar es que las notificaciones ya no se las puede mostrar así por así si ustedes saben o probablemente no los permisos son cierta acción en las aplicaciones android que nos pueden ayudar para mantener nuestra aplicación segura en este caso existen unos permisos que son los llamados en tiempo real esos permisos en tiempo real pues nos dan un poco más de nivel de seguridad las notificaciones también se unieron a esos permisos en tiempo real por lo que para a partir de la versión android 13 para arriba se tiene que solicitar un permiso en tiempo real donde mientras se inicie ni bien se inicie la aplicación en este caso vamos a ir a main activity entonces en main activity es donde el primer lugar que va a ingresar por el que tenemos seleccionando el tema e ingresa directamente a la navegación entonces la navegación de Jetpack & Post entonces acá considero que puede ser un buen lugar para que ni bien inicie la aplicación pues podamos preguntar al usuario ¿quiere recibir notificaciones? ¿sí o no? en caso de que diga que no pues no va a poder recibir notificaciones push desde nuestra consola de Firebase que nosotros enviamos en el caso que digamos que sí sí va a poder recibir notificaciones porque en este caso por más que enviemos no va a poder recibir porque en este caso no estamos dándole ningún permiso y tenemos que crearlo en tiempo real entonces para ello vamos a crear una función llamada ask notification permission entonces lo primero que tendríamos que preguntar en esta función es si el SDK de la versión de Android del teléfono que se está ejecutando esa aplicación es mayor o igual a la versión Android 13 o también llamada Android tiramisu entonces lo que tenemos que hacer es preguntar la función check cell permission nos permite verificar si un permiso ha sido permitido o denegado en este caso queremos preguntar específicamente de que en el Android manifest en la parte de permisos colocamos un permiso llamado post notifications no lo hicimos entonces tenemos que agregar un permiso en el Android manifest para ello nos dirigimos a Android manifest y agregamos acá abajo de la cámara un nuevo permiso llamado android.permission.postnotifications ese es el permiso que nos dice que a partir de la versión de Android tiramisu o Android 13 para arriba tenemos que utilizar para poder utilizar notificaciones push en nuestra aplicación una vez que tenemos este permiso ya podemos volver a main activity y ahora si estar seguros ok vamos a verificar si es que tenemos permitido o en este caso ha sido acá como preguntamos si es que el estado en este caso del permiso post notifications es igual a permiso permitido vamos a poder realizar algo que en este caso no va a ser básicamente nada solamente es que esté permitido porque al momento de permitir el permiso pues ya se almacena de manera interna en la memoria interna de la aplicación se va a almacenar que el permiso ya ha sido permitido y la siguiente vez ya no va a preguntar nada pero en caso contrario en que no hayamos permitido tenemos que solicitarlo para ello por ejemplo podemos crear un launcher que se va a llamar request permission launcher vamos a lanzarlo y hacer que nos muestre un diálogo específicamente con este permiso llamado post notification entonces al crear este lanzador de esta manera y es como se tiene que realizar para poder mostrar un diálogo el diálogo de permisos en tiempo real entonces lo que tenemos que realizar acá es preguntar una vez que hagamos esto lo que va a hacer es mostrar un diálogo en pantalla preguntando si queremos permitir que se envíen notificaciones o se muestre notificaciones en esta aplicación ya sea que le daremos permitir o denigar no tenemos que hacer básicamente nada porque queda simplemente el SDK como esta es la aplicación esta es la el MainActivity pues siempre va a preguntar pero en caso de que ya esté permitido pues no va a hacer nada no va a hacer nada en este caso y no lo hemos permitido la siguiente vez para volver a mostrarnos la siguiente vez que ingresemos la siguiente vez va a seguir volviéndonos a mostrar hasta que nosotros le debemos permitir a no hacer que presionemos el icono de el check que diga no preguntar de nuevo y en este caso no recibiremos nunca ninguna notificación pero básicamente con esto ya podríamos mostrar un diálogo para poder permitir o denigar la notificación entonces le damos clic en correr y deberíamos tener al principio este mismo diálogo que tenemos acá nos dice permitir a Android Firebase en mostrar en este caso notificaciones si le damos no permitir como les digo no nos va a permitir nada si le damos permitir si nos va a permitir en nuestras notificaciones le damos clic en Allow y ya no nos va a preguntar nunca más si hacemos correr nuevamente la aplicación o la abrimos nuevamente pues ya no está ahí ya no nos muestra el diálogo porque ya lo hemos permitido y como les decía si vieron un poquito acerca de lo que son los permisos pues solamente te pregunto una vez y ya se almacena internamente en la aplicación el valor de que se ha permitido el permiso entonces acá no tenemos que hacer básicamente nada ninguna otra acción específica para poder obtener algún dato específico del permiso ni nada por el momento entonces ahora sí verifiquemos desde la terminal vayamos a crear otra campaña voy a llamarle campaña 4 por ejemplo vamos a darle siguiente y siguiente que lo envíe ahora siguiente siguiente y vamos a revisar y publicar entonces acá tenemos creada nuestra otra campaña que dice notificación 4 volvemos a Android Studio y si vemos acá tenemos una nueva notificación creada justamente acá nos llegó dice notificación 4 es justamente lo que nosotros estamos mostrando en el servicio que es simplemente imprimir no podemos comentar o borrar esto solamente estamos utilizando para ver que realmente nos está llegando una notificación entonces tenemos aquí el título el cuerpo dice notificación 4 dijimos que ya nos manda notificación estamos en Android 14 ya le dimos el permiso para que nos pueda agregar y vamos acá arriba vamos a minimizar esto para poder verlo más grande y acá nos dice notificación 4 ejemplo contenido de la notificación si le damos clic obviamente nos va a mandar a la activity principal que nosotros tenemos acá en este ejemplo cabe recalcar que podemos agregar también ciertas características para que en todos los teléfonos nos funcione bien para ello nos dirigimos al Android Manifest y debajo de nuestro servicio que nosotros registramos nos recomiendan agregar tres metadatas en este caso el primer metadata es el por defecto el canal por defecto o el identificador por defecto del canal de notificaciones que nosotros vayamos a agregar nos recomiendan agregarlo como metadata en el Android Manifest también como dijo no por defecto de todas las notificaciones nos recomiendan colocarlo directamente acá y por ello colocamos acá el icono de Google y finalmente en algunas otras versiones de Android que manejen colores en este caso está en monocolor pues en otras van a manejar colores pues que nos pueda cambiar de color a este que tenemos acá que lo creamos directamente entonces son parámetros que nos recomiendan colocar para que no tengamos inconvenientes en algunas versiones de Android o no se nos muestra el icono o no se nos muestra un color y no esté compaginando con el tema que vaya a estar en el dispositivo ahora las notificaciones que nosotros estamos enviando acá son para todos los usuarios que hayan ejecutado la aplicación por lo menos una vez y obviamente para versiones Android 13 para arriba para los usuarios que hayan permitido que se les pueda enviar notificaciones o que se puedan mostrar notificaciones en su aplicación entonces ahora ¿cómo podríamos restringir para poder enviar solamente a un usuario? eso lo podríamos hacer con los tokens para ello nos dirigimos al Android Manifest y podemos crear acá otra notificación otra función perdón que se puede llamar por ejemplo token new o new token como ustedes quieran llamarlo podemos crear la función más acá abajo acá creamos la función private fun token new en la cual vamos a agregar ciertas funcionalidades para poder hacer que cuando se genere un nuevo token pues estemos atentos igual a ello y para que estemos atentos pues tenemos que agregar un listener este listener nos va a permitir estar atentos a cualquier cambio que se realice desde Firebase cuando nosotros vayamos a agregar un nuevo usuario un nuevo dispositivo en la aplicación de Firebase si la tarea en este caso de este listener no ha sido exitosa pues podemos mandar un log en el que nos diga que ha habido un error con la generación o la obtención de nuestro token desde Firebase en caso de que si haya sido exitosa pues nos va a ingresar acá va a ir a la siguiente línea que va a ser obtener de la tarea que nosotros tenemos de resultado obtener el result que en este caso va a ser el token ya lo podemos mandar en un log y si hacemos con la aplicación seguramente ya nos va a obtener en este caso nuestro token si vamos acá ingresamos al logcat buscamos y tenemos justamente acá un FCM token nos dice no es justamente el nombre que le dimos acá de tag y tenemos todo este texto que tenemos acá así que lo que podemos hacer hacer esto es copiar podemos copiarlo y con ese mismo token ir a nuestra consola de Firebase y crear una nueva campaña notificaciones vamos a darle ejemplo solo a un usuario el contenido de la notificación para un usuario y ya no vamos a ir a las siguientes pantallas sino vamos a ir a la opción que dice send test message y acá nos dice adicionar un token de Firebase Cloud Messaging lo que vamos a hacer ahí es pegar ese token le damos clic en adicionar y le damos en test si volvemos acá a nuestra aplicación vemos acá que nos llegó solo a un usuario el título y luego dice contenido de la notificación para un usuario entonces acá si vemos acá ejemplo solo a un usuario vayamos a probar si es que realmente está funcionando vamos a enviar send test message y vamos a enviar por ejemplo a cualquiera vamos a borrar una parte de este token lo agregamos vamos a borrar al principio también listo empieza en L9 y en este L9 vamos a enviar ese test enviamos y esperamos acá que nos vaya a llegar y por más que esperemos pues no nos va a llegar en ninguna notificación ¿por qué? porque estamos apuntando simplemente a un usuario específico con determinado token y ese token pues es el que se le asigna directamente Firebase en la consola entonces este token lo podemos obtener de esa manera ¿no? que lo estamos haciendo acá en el MainActivity obteniendo o creando un listener para poder obtener ese token ¿no? entonces de esa manera ya nosotros podemos tranquilamente poder enviar notificaciones cabe recalcar un dato importante que FSM es de manera gratuita no tiene un límite para enviar notificaciones pero también hay otros servicios probablemente los cuales sea un poco más amigable por ejemplo OneSignal es uno de los servicios que yo utilizo que permite enviar igual notificaciones push solamente no notificaciones en la aplicación o notificaciones in-app permite enviar notificaciones push de manera ilimitada probablemente con un poquito más de personalización y tal vez una interfaz un poquito más amigable entonces en este caso si es una interfaz probablemente un poco más más técnica pero de igual forma es bastante intuitiva poder enviarlo desde acá pero en este caso pues podemos enviar nuestra nuestro título de la notificación y en este caso como les decía podemos enviar ya un test específico para un usuario en este caso seleccionamos este token tenemos test y si vamos acá pues ya nos llega la notificación inmediatamente nos llega la notificación porque también solamente está apuntando a un usuario así que va a llegar de manera inmediata ya podemos hacer clic en esta notificación y pues como ya sabemos las características que nosotros estamos dándole para hacer clic simplemente le estamos diciendo que vaya a abrirme en main activity cuando vaya a hacer clic en ese pending intent de nuestra notificación podemos personalizarla como les decía podemos agregar acá un punto set style por ejemplo podemos agregar un set style por ejemplo para poder colocar una imagen si es que nuestra notificación tiene una imagen podemos utilizar el estilo big picture style o si queremos mostrar gran cantidad de texto podemos mostrar big text style y así cambiar de estilo en nuestra notificación entonces nos llega la notificación en el 1.6.6 nosotros los recibimos personalizamos a como queremos mostrar esa notificación en nuestra aplicación probablemente para versiones menores a android 13 la notificación se pueda mostrar de manera común y corriente sin necesidad de realizar esto pero para versiones mayores android 13 superiores o android 3dm super arriba pues necesitamos realizar ciertas configuraciones como los en este caso los canales de notificación y también acá en el token que nosotros tenemos acá ese mismo token que nosotros estamos haciendo el uso que nos llegue acá o sea ese token que tenemos acá estamos en un listener también nos llegaría en este caso acá podríamos hacer por ejemplo en un blog poder mandar el nuevo tome que nos está llegando también lo podríamos recibir nosotros en esa función llamada un new token entonces en resumen tenemos que ver primero la dependencia de service messaging luego lo siguiente va a ser agregar lo que es para ya ir configurando directamente desde nuestra desde el inicio para versiones en menores android 13 y mayores e iguales a android 13 pues creamos nuestro servicio primeramente para poder recibir los mensajes crear el estilo de nuestra notificación como se vaya a mostrar ese servicio registrarlo en el android manifest de esta manera posterior a ello también crear lo que es nuestro application para poder personalizar la notificación para versiones android 13 o superiores ese mismo application registrarlo en el android manifest también en etiqueta application agregar el permiso que en ese caso va a ser para recibir notificaciones y los parámetros auxiliares para la personalización de nuestras notificaciones luego de ello también tenemos que agregar lo que son los permisos en tiempo real preguntar si es que está permitido el permiso de recibir notificaciones si es que no pues vamos a solicitarlo una vez que solicitemos si es que es verdad si es que es permitido pues ya no nos va a volver a preguntar más si es que lo hemos denegado pues nos va a seguir preguntando nos va a seguir preguntando finalmente podemos agregar para poder obtener lo que son los tokens y restringir en este caso lo que son las notificaciones para determinado usuario únicamente entonces de esa manera ya podemos tener la capacidad de que nuestras aplicaciones reciban notificaciones push o push notifications desde algún servicio en este caso como podría ser Firebase Cloud Messaging en resumen Firebase Cloud Messaging es como si tus usuarios estuvieran recibiendo un mensaje de texto en tiempo real pero con la emoción adicional de verlo directamente en sus dispositivos como una notificación en pantalla un plus que puede hacer que tu aplicación sea más atractiva recuerda que puedes configurar FSM con tus aplicaciones Android iOS web etc además de poder enlazarlo con otros servicios como OneSignal por ejemplo para tener notificaciones un poco más personalizadas probablemente viste código que no te resultó muy familiar en toda la serie de videos de Firebase o quizá te gustaría aprender y profundizar más en DevExpert tenemos diferentes formaciones gratuitas y de paga por ejemplo ComposeExpert KotlinExpert TestingExpert donde profundizamos el desarrollo en Android con determinadas tecnologías para que puedas tener tus aplicaciones modernas con alta calidad y utilizando herramientas actuales y modernas solo debes ingresar a devexpert.io y aprovechar nuestras formaciones que son las más completas que encontrarás ¿tienes dudas? ¿sugerencias? déjalo en la caja de comentarios recuerda que el código fuente final se encuentra en un solo repositorio de GitHub cuyo enlace está en la descripción de este video espero que te haya sido de mucha utilidad si te gustó puedes dejarnos un me gusta y compartirlo en tus redes mi nombre es Gustavo Lizárraga nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo más de Android Kotlin Firebase o Compose y mientras puedes continuar viendo más del contenido gratuito que tenemos aquí en DevExpert ¿suscríbete?